Y también, centro de Carabajal elevado, un rebote, le queda cuadra, la sacaron en el rebate, gol, gol Seymar, gol, gol, Seymar, gol, la sombra, gol, 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 Seymar, Seymar es mi paspor, Dicen los hinchas de Unión, rebotes, safarranchos de combate, se veía venir, se veía venir, le quedó de derecha como aquel de zurda en el cilindro, esta vez pero de derecha, embarazó la red del arco Unzaín al parante zurdo, mil y un intentos, mil y un rebotes, y un tiro para el lado de la justicia a los diez, Seymar Gómez Andrade, has recorrido el sendero necesario, como para conocer cada detalle del cielo, El nombre de cada estrella y el movimiento zigzagueante de la brisa, conoces cada latido del corazón del viento, te reflejas en las aguas suaves que envuelven el día después del mundo, suspira, crece, sientes, vives, a cada paso sustentando emociones fuertes y pasos firmes, Seymar Gómez Andrade, a los diez, Unión dos, defensa uno, ¡Vamos!